Música Conmigo es el chingan, le dije, eso fue lo que le dije Por eso te dijo yo que ¿Cómo te fue ayer en la lluvia? No, bien, no Se golpeó allí, pero allí le puse esa colcha y ya No, no, yo no arreglo aquí En primer lugar ya me va a llevar la verga La flora, mi hermana, se llevó seis años en la cama postrada en vida Ese es el pecado original de cada gente ¿Y por qué es el pecado eso? Porque ella se murió sin conocer nietos, sin conocer nada Perdió la memoria Por eso te digo Y luego en esta vida, pues Dios, la ley divina es pareja Nos lleva a barbones y a resurrados Eso es lo que pasa en la vida Pelones y mechudos Así es Blancos, morenos Ahí tenían ahora otra Se muere un pinche pelado y ni un pedo le tira a nadie Y se muere un culo apestoso Y no hayan como decirle que lo siento mucho Que este y que el otro Pero yo lo vuelvo a reiterar La tierra es pareja Que se gana uno con ser esto Con ser el loto si vale verga De todas maneras se va uno a la verga Y punto Y a chingar a sumar a la verga Así nomás Así nomás Este guanachi Llovió dos días mucho Mucho llovió ¿Por qué sería? Pero aquí se pega tres centones Aquí no se hunde nada Aquí lo que me puedo hundir yo es con la pinche lengua Nomás me puedo hundir con la lengua Con la lengua me puedo hundir ¿A poco? Porque uno, uno 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 Hay veces que Que el pato nada Hay veces que ni agua bebe ¿Cómo? Me interesa a mí ya A mí no me interesa Si tengo dinero no tengo No me vale verga No, no te interesa No, fíjate que no No, no te equivoques de puerta más que verga No te equivoques de puerta a la verga Tú sabes cómo eres Y voy a ser el último tope del mundo a la verga Voy a sacar a todos los disjuntos que están en el panteón Y me los voy a llevar para allá Y voy a ponerle mata Y el día que me lleve la verga pues allá Porque nadie es Nadie es profeta En su tierra Hay un dicho muy cierto ¿Cómo? ¿Qué dice? Dime con quién andas y te diré quién eres No, 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 no Aguas que no has de beber No hay cabrón cien años Que dure cien años Que dure cien años Ni cabrón que los aguante Eso nomás digo La gente se cree muy chingona Pero a la hora de la chinga ¿Tú cuántos años tienes? Pues yo voy a cumplir ochenta y cuatro Pues ya casi te dure cien Ya le vas pegando No, no Voy a tener ochenta y cuatro Ahí tengo la credencial del lector Ok Yo soy del mil novecientos treinta y seis Y nací el once de enero A las once y media ¿De la noche? Del día Ay Dios Allí en Guamuchi Enfrente de la casa de los aguantes Ese día nació el apocalipsis De los aguilares Vivía yo enfrente de los aguilares Y al dar vuelta Vivía los bustillos Que andaba Pedro Infante Pero Pedro Infante yo ya lo conocí grande Un grandecito yo tenía como unos dos años ¿Y no sentías maripositas en el estómago? No, 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 no Esa es otra cosa Te estoy preguntando bien Estoy platicando de otra cosa De otra manera Oye tú Gilberta Estoy diciendo que Estoy diciendo que yo Pedro Infante lo conocí La cantidad de diez años Que tocaba la guitarrita así En las calles Y la gente lo bañaba con agua puerca ¿Por qué? Y él convivió mucho Con la familia Bustillos Enfrente de los rochín Vivía esa carpintería Y se apellidaban Bustillos Y yo conocí ¿Se apellidaban Becerras? No, no, no Bustillos se apellidaban ¿Qué Becerras ni qué Becerras? No estoy hablando de De culiaderas ni nada Estoy hablando honradamente ¿Tú hablas honradamente? Sí Aquí donde te pares Se me hace raro Porque tú hablas Cuando quiero sí Cuando no quiero no Ahora vamos a hablar ¿De qué tema quieres hablar? Mira Yo voy a hablar Que la gente Es muy pendeja Para vivir ¿Por qué? ¿Por qué? Una es Que creen la baraja Otra es Que creen el tarol Una es Que creen las curanderas Otra es Que creen En los santos Que mean Ah caray En los santos ¿Qué? Que mean ¿Cómo está eso? Pues Mira Todo lo que se Reconciente En este mundo Todo es negocio El de la tele El que sale El que sale Caminos de la vida Que te jondea El montón de piedras Y te dice Usted venga pa' acá Inmediatamente Venga pa' acá usted Traiga una sábana blanca Una veladora blanca Y una botella De agua bendita Yo le voy a quitar Todo eso Su negocio Va a florecer Mentiras de eso A la verga Bueno Es ese tipo de gente Y otro tipo de gente De que ahorita Los players Ya van a entrar a la escuela Y la gente Viene endeudada Porque se fue de vacaciones Y la gente Viene lámpara Porque se fue a tirar El último pelo Del culo Que le quedaban Allá andaban a gusto En la playa No Yo no salgo Pa' ninguna parte Y ahorita ¿Cómo andan? Gilberto Préstame mil pesos La verga Gilberto Préstame mil pesos Para comprarle Los útiles Al plebe Así dicen Así es Ahora Ahora El que más El que más Toda Mucha gente Aquí viene Irrespetuosa Yo la corro A la verga Porque tengo Dos cualidades Yo ¿Cuáles son? Llegan diciendo Aquí te traigo Este pollo Pa' ti A mí Llévaselo A tu madre Le dije Porque tu madre Tiene más ganas De coger Que yo Oye, oye Pero por qué Dices eso Porque así Son bocones Pero este pollo A mí El que venga Que venga Y me visite Decentemente Si no Ya sabe Dónde Pero si te traen Un pollo No ¿Qué pollo? Pollo de verga Pa' que me meta La verga Pa' el culo Tú Está con el Está que en el De Villajuares Ahí dijo Que Que la del Aido Le da comida A mí No, son Asuntos Que me importan Eso A mí No me interesa Eso Esas Esas Cosas Ya pasaron En mi tiempo Ya Ya Estos Este tiempo Que tengo Es otro Modo De vivir Quiero Tranquilidad Quiero ¿Qué modo De vivir Tienes ahora Tú? Explícame Pues cuando Cuando me da la gana Cierro la puerta Como ayer La cerré Ayer vine tres veces Y no me abriste la puerta No Nadie No Si llovió mucho Tocó Tocarían Pero yo no abrí Yo estaba acostado ¿Tú estabas dormida? No Yo estaba Recuerdo No sé Tocaron unos Y no les abrí Te dije Gilberto Gilberto Ah Yo creo Gilberto Y nada A lo mejor Estabas ocupada Con alguien No 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 Déjate de esa pinchada La verga Si Quien sabe Quien sabe Ocupada Estás tú Te conozco Mozo No Mejita No me conocen Más que verga Aquí no es Burdel Más que verga No Dicen Por ahí Se corre el rumor A mi me importa Verga Que corran rumores Que Desde que ya No está Huicho Que aquí Entran y salen Hombres A 10 horas De la noche No Fíjate que no Gente que ha pasado Por aquí A las 12 A la 1 A la 2 de la mañana Y que aquí Tienes un Santo desastre ¿Un qué? Un santo desastre Con hombres Tomando Y no Estás como El que lele Tú El hijo De la pacha Y dice No ¿Qué le hace? Se paró allí Y me dijo Gilberto Hijo de tu puta Madre Dice Se quedaste Muy a gusto Porque Huicho Se murió ¿No? Ahora te vas Grande Culeando Me dijo Baboso Pendejo Que lele No vete mucho A la verga Le dije Y se fue A la verga Pues es la verdad No mentiras Vaya que Cómo decirme A mí me han dicho Dos o tres gentes No No De muy buena fuente De sabido yo Pues Que me entiendas Que chingue Toda su mala Bueno Últimadamente Te voy a decir una cosa Yo si culeo No culeo A nadie le importa Y ya Está bien Ya no digo eso ¿A poco tú no culeas? No 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 estamos hablando de mí No Pero yo sí Pero yo sí Mira ¿A poco tú no culeas? Eres Eres una persona mayor No que verga No a la verga Todos Eres una persona mayor Si yo Si yo culeo Yo creo que no tengo Alma de acero Como dice la Rocío Durcan Hoy lo vi pasar Ey 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 Tranquila Que preguntaba ¿Por qué no te sabía Quererte? Bueno ¿Qué tan de cierto Es lo que me han dicho A mí entonces? Mira Eso de que Ven gente Aquí a la una Y a la mañana A las doce Y luego que Que sacan un foco rojo Y lo ponen allá afuera Mentira Y aquí está La conexión esa ¿Así me dijeron a mí? ¿Desde cuándo la quise? ¿Así me dijeron a mí? De aquí para adelante Me voy a convertir En madrota Yo lo sé Que aquí hay un foco rojo Que todas las noches Se prende A las once No En madrota Me voy a convertir Quiero que sepas ¿Por qué? Porque sí Ay no Qué bonito llovió ¿Verdad? Ahora sí se te mojó Bien las plantas Ahí en el rancho ¿O no? Sí Ay no Antes Antes llovía más ¿Verdad Gilberto? Ajá Todos los tiempos cambiaron Todos los tiempos cambian Fíjate Hace unos días Estuve allá En Tuzca, Gutiérrez, Chiapas Miras qué bonito está para allá No me había tocado conocer Mucha Mucha vegetación Y luego muy llovedor Muy llovedor Más que aquí Como que allá casi no hay jotos ¿O qué será? ¿Por qué llueve tanto allá? Como eres estúpido Gracias ¿Por qué me dices así, oye? En todas las naciones En todos los ranchos En la Cruz de Lota En Villajuares En Pueblos Unidos En el Aguamuchilera En los vasitos En la Laguna Colorada No, te estoy inventando los ranchos En las tapias Donde vivía Mariano Lara En las flechas En las flechas En los vasitos En el Guayabo En el Guacimal En el Guacimal En el Guacimal En el Limón de Aeche Todo eso Todo eso Todo eso Existe la jotera Tanto para los ranchos Como para los ranchos de acá Y para todas las fronteras De Nogales Y Guadalacán Pero dicen que en los ranchos no hay jotos Hay más jotos Que burros en la isleta Pero, pero Pero dicen que en los ranchos no hay jotos ¿Cómo no? Hay más jotos en los ranchos Porque hay viejos cotorrones Que se van en vicio En hacerse la puñeta Y no saben lo que es La panocha de una mujer Para allá para el aguacate Muchos quedados hay Muchos quedados hay Porque no conocen la panocha Muchos hombres ¿Quieren más? ¿Y por qué será eso? Porque son Porque Porque Hay hombres Que son tímidos Que les da vergüenza Que le den La vergona parada A una dama Y de eso se trata Que 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 tú Le enseñes la vergona parada A las damas Porque eso es lo que buscan Bueno Luego Otra Toda vieja Como les he dicho aquí Que vienen a visita Toda vieja Que se deja Que la lleven a comer A completar el cerote No es mujer Que sabe bajarle la feria A los hombres ¿Cómo? ¿Cómo está eso? A ver Explícame bien Porque no te estoy entendiendo A ver Toda mujer Toda mujer Que anda Buscando penetración Culear Luego Luego El macho Le invita a que Completar el cerote ¿Dónde te llevo Mijita? Pues ni modo Que le diga Vamos a hacer Cosas De otra clase De puta Quiero que sean A mí Llévame A tomar A convivir En un bar A bailar O al grano ¿Cuánto me vas a dar Y punto? No que la llevan A completar el cerote Ay En el Panamá En el Saif Paz En el desementado Cochino En los arcos En los arcos Ay Dios En las palmas Y en las palmas Y luego te adiman Una botellona De miados De caballo Cochino Y te dan Una carne Prieta Que los perros La quieres Oye Hablando de perros Te voy a traer Mi perro Al rojo Lo voy a regalar A la verga Lo voy a regalar Al rojo No no que rojo Ni que verga Te lo voy a traer Ese perro, dáselo al palquilludo que te lambe mucho el culo. Te voy a traer al rojo. No, que rojo ni que ver, rojo tienes la verga. No, rojo, rojo. No, que rojo ni que verga. No. Te voy a traer a regalar. No, no, no. No señor. No te equivoques de puerta más que pura verga. A mi no me tragas a regalar nada. La verga. Mira yo voy a salir unos días más. ¿Panzón? No, yo voy a salir unos días más. Y te voy a traer al perro para que me lo cuides. Te voy a traer este croquetas. Te voy a traer este, un champú especial. Y luego te voy a traer una casita con eso. Es el champú especial que te, que te laves el tronco de la verga allí, peluda que la tienes, pero se resura en la verga. Te voy a traer al perro. Fíjate que esta agua me la estoy tomando porque... Uy, uy, ¿y ese gato? Es que el agua vitaminada te la da.